Hola amigos de Youtube, mi nombre es Jorge y yo les voy a enseñar como realizar nieve en 3D Max Primero vamos a crear un pequeño panorama Nos vamos a box y seleccionamos que esta va a ser nuestra pared, nuestro piso Ok, ahora lo que vamos a hacer es una pequeña montaña Simple y... Y le damos forma, ok Aquí la podemos dar un poco mas de forma y movilidad, la vamos a mover Y la vamos a acomodar muy bien Como pueden ver Esto va a ser nuestro panorama Ahora lo que vamos a hacer es aplastamos M y le vamos a dar texture Ahora lo mismo vamos a hacer con la montaña Ahora lo mismo vamos a hacer con la montaña Dejamos a ver texture Ok, materiales Y buscamos como primera que esta La arrastramos y la visualizamos Ok, como pueden ver esa va a ser nuestra montaña y nuestro piso de nieve Ahora lo mismo vamos a hacer con la montaña Ahora lo que vamos a hacer es Ahora lo que vamos a hacer es Nos damos aca Y seleccionamos Particle System Snow Y la ponemos Y como pueden ver ahí esta Lo acomodamos Ok Y nos vamos a Modificar Modificar Y Vamos a darle un poco mas de Gruzo a la nieve Y para que sea un poco mas realista Como pueden ver Aquí pueden modificarle como ustedes quieran Y Hacer lo que ustedes quieran Le damos al color En este botón Y Filmamos el color blanco Ok Ok Como pueden ver Ahora Damos play Como pueden observar Esta lista Bueno Esto ha sido todo El video tutorial de como realizar la nieve en 3D Max Gracias No